No sé con qué comparábamos, pero estaba muy difícil. Y bueno, estuve muy mal, estuve más tranquilo, estuve un par de momentos mal. Bueno, siempre dijeron que estaban para acompañar los grandes. Chapu dice, los chicos, los chicos crecieron, los chicos empujaron. Esa es la pregunta que viene, pero estamos para acompañar, ¿no? Yo y Chapu combinado, por más de que hagamos esos partidos que hacemos de 40 puntos y 20 rebotes, esos 40 puntos y 20 rebotes son menos de lo que agarra el equipo sin nosotros dos. Estaba para acompañar, punto y aparte, la victoria es de ellos, el juego olímpico es el que viene de ellos, el futuro es de ellos. ¿Qué análisis haces del partido? Si es que podés, bastante en caliente. No puedo hacer el análisis, no sé, no sé ni qué decirte, no sé ni cómo ganamos. Bueno, fuerte además tenerlo a Manu afuera. Sí, nada, el mérito es de los chicos. Manu no tuvo nada que ver, no jugó, cuando jugó se lo dimos a él. Manu vino a ayudarlo y me alegro porque mi amigo está acá y me gusta tener amigos cerca. Pero el mérito de los chicos que jugaron un partido de juego olímpico, de visitante, como hay que jugarlo.